El Quirtú Pesca El El Quirtú Pesca La toma y apes que chuca y jen jiker Paso del viento pao, chucará y cañime Después tu perdió la, que ya tú te echas Queimar ya 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 Pilar ya Río Sydwar... Hay Mar Hay Mar Y quién Psalm ích ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!